Este domingo 17 de abril, finalizando la tarde y luego de haberse realizado un consejo de seguridad en el que se analizaron los hechos sicariales sucedidos el fin de semana, circuló en redes sociales un panfleto en el que, atribuido a las autodefensas, amenazan con un plan pistola en el cual señalan a diferentes personas con nombres propios. Sorprende que en este panfleto también son mencionados con nombres propios algunos miembros de la policía y diferentes personas, la mayoría de las diferentes comunas de la ciudad. Puntualmente establecen un tiempo de 48 horas para quienes conforman la banda Los Marihuanos, quienes según se ha conocido en otros hechos sicariales y de expendios de alucinógenos, es esta banda la que delinque en las diferentes comunas de Barranca Bermeja. Las autoridades de la ciudad analizan la veracidad de lo expresado en este panfleto.